estamos aquí en el momento decisivo de si quitamos los gabinetes o no y bueno pues ya lo decidimos que si queremos remodelar toda esta parte que enfrente pero si estamos así como que nos quitamos de verdad que sientes amor me cuesta trabajo darle verdad pero va a quedar mejor pues ni modo vamos a darle esperemos que quede más bonito gracias gracias como estaba antes tenía este detallito así arriba y mi saco fue que le puso el crown molding que pueden ver acá en el otro gabinete y así estaban todos en toda madera aquí les vamos a poner una foto de cómo estaba antes y lo único que hicimos aquí fue pintar pintar todo de blanco por eso les decimos que si ya ocupaba como que un cambio bueno pues así es como vamos lo que se ha hecho es que subió el quesito todo este así hasta arriba aquí va a ir la campana y aquí eso va a poner un gabinete que antes teníamos la idea de poner todo esto puro piso y se va a ver padre pero realmente si hacían falta los gabinetes para guardar cosas entonces decidimos poner gabinetes de este lado lo que pensamos hacer es como unas repisas vamos a ver si al final si hacemos eso o si no un gabinete vamos a ver en el proceso cómo va se va transformando entonces me emociona porque este mueble que va a ir aquí lo hizo edgar lo queríamos comprar pero él se aventó o sea dijo no yo lo hago y nos ahorramos un poco más haciéndolo lo hiciste igual del mismo ancho o más delgadito no por eso por eso me estaba prefería hacerlo porque lo hice el tamaño que lo vamos aquí entonces si lo habíamos comprado solamente de 36 más grande más largo perdón y este lo que pongo nosotros de 40 pulgadas entonces yo te ayudo a tenerlo no está bien si no está pesado y como él tiene este tope aquí ya no me pesa mucho hola a la chica hola hola yo me puse así la gorra porque me voy a ir ahorita con caminita con unas cosas de la tienda en lo que edgar este ahorita va a cortar otros gabinetes de este lado se hace un poquito de polvo entonces me voy un ratito con la niña hoy el día está bien bonito así que sí para sacar un reto a camila y es domingo entonces ya yo regreso y me toca ayudarle a recoger a limpiar un poco todo ese polvo que se genera pero si estamos emocionados yo tengo la casa un desastre pero ya por eso yo quiero terminar porque quiero limpiar completamente toda profundidad se genera mucho polvo mucho desorden pero estoy contenta emocionada por este proceso este médico ver aquí de la cocina y por compartirles también un poquito de lo que vamos a hacer entonces pues nada tuviera la tienda ocupo jabón para los trastes y a sacar esta chanita para que le dé el sol hoy está bonito el día verdad es un día hermoso sí mi amor este es el gabinete que se aventó mi flaco le quedó va va muy bonito vamos a ver qué tal queda el resultado pero vean le hizo quedan estos hoyos de los tornillos y me pareció súper padre que compró ya venden como a ver amor enséñamelo ya venden así como estos circulitos para que los puedas cubrir y se vea pues como nada bien ahorita va a colocar uno de estos y ahí tapa el tornillo y ya pues de lejos no se nota para nada bueno pues ya nos vamos este mi flaco se va a quedar aquí trabajando un ratito en la cocina y me voy a ir con camilita porque ahorita va a ser el proceso de mucho polvo tapó el así con plástico y mientras que hace eso como de más trabajo de sacar toda esa madera voy a irme a la tienda voy a comprar jabón a dar la vueltita por ahí porque el día está bonito así es de que nada vamos a ir y regresamos ya para ayudarle a recoger limpiar sacudir todo eso y pues estaré un ratito con la niña mientras que él termina ese trabajo así que pues sí tenemos que sacrificar un poquito el día el trabajar nosotros pues tratar de sacar más que nada la niña y si es un poquito difícil porque estamos con la niña él trabaja yo cuando puedo también le ayudo pero pues así así estamos trabajando siempre turnándonos un ratito con la niña y así pero felices contentos de ya terminar la cocina y vamos a ir a target así que también les voy a poder compartir un poquito a ver qué vemos por ahí verdad camila estás feliz y 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 bueno pues aquí andamos en el parque un ratito son de los primeros días así un poco más calientitos está como a 60 hoy 50 y algo así que está a gusto para andar en el parque y aquí trae a camilita un ratito que se distraiga después paso a la tienda a comprar algunas cosas ya andamos aquí en el parque y al final se puso algo fresco en el parque ya la camila tiene la nariz bien roja vean tienen ya este muchas decoraciones yo estoy ya súper realmente estoy súper emocionada por terminar la cocina para poder decorar sala cocina para primavera ahora sí que me emociona ver la casa toda limpia organizada porque ahorita tengo un reguero y entonces ahora siendo emocionada viendo y buscando a ver qué voy a comprar para decorar aquí siempre tienen cosas preciosas toda esta colección en blanco me encantó vean estos jabones esos creo que están como en 20 los de arriba el otro día viní los cheque déjame ver si sí o están 15 está precioso puede ser así solo o dos acompañados así solo se vean preciosos está en 15 estas hojas también se ven bien bonitas así como dos nada más en un jarrón se ven muy bonitas y aquí está la colección de magnolia que ya saben que me encanta todo lo que sacan ellos es cojín está precioso vean esto lo dio el otro día la verdad que si se me hacen caros están súper pequeñitos están muy bonitos pero están muy pequeños para 10 dólares no sé si me hicieron algo caros esa bandeja siempre me llamaba la atención está por a ver por cuánto está esta bandeja está muy bonita vean 29 99 y me gusta me gusta me gusta las velas esta toallita yo la compré las mostré en instagram me salió 9 99 y vienen dos se me hicieron muy bonitas es un rosita así como palo un rosita más opaco y se me hizo preciosa tiene estas barbitas y esa ya la tengo en la casa así que ya tengo algo o sea como que un color base de cómo voy a decorar por primavera la mezcladro a mí y y y no no y no y Escoci, 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 ya regresamos, a ver cómo vas, pues tú dime, vean, hizo este cajón, él lo hizo todo, todo este cajón para el refrigerador que está de este lado, y se va a ver muy bonito, como que le va a dar más iluminación a la cocina, pues así va mi flaco con mi trabajo, en la cocina, vean, tenemos un traguero, y ya vamos a comprar comida, ¿no? Sí. Para que comas a la comida. ¿Tienes hambre? Con la emoción no tengo. ¿No tienes hambre? ¿Pero qué quieres comer? No sé, vamos a ver qué. No sé, vamos a ver qué. No sé, vamos a ver qué. No sé, vamos a ver qué.